Me dijeron lluvia Me dijeron rabia Me dijeron nada Me dijeron no Me dijeron nunca Me dijeron basta Me cayó el diluvio Me dijeron no Me dijeron suerte Me dijeron lacra Me dijeron insolente Me dijeron no Me dijeron sombra Me dijeron caspa Me dijeron insolvente Me dijeron no Me dijeron que parara Con el flujo de palabras Que invirtiera los sonidos Que cambiara mi canción Me dijeron que arrancara la raíz de mi palabra Me dijeron que avanzara en su misma dirección Me dejaron frío, me dijeron nada Me dijeron suerte y muerte Me dijeron no, me dejaron frío Me dijeron nada, me dijeron suerte y muerte Me dijeron no Pero tú castras todo lo que ves Pero tú empujas todo hacia el entero Pero tú quieres todo en el anverso Pero tú quieres lacerar mi verso Pero tú castras todo lo que ves Pero tú empujas todo hacia el entero Pero tú eres tan inconsecuente Pero tú quieres lacerar mi mente Me dijeron lluvia, me dijeron lacra Me dijeron nada, me dijeron no Me dijeron sombra, me dijeron basta Me cayó el diluvio, me dijeron no Me dijeron sombra, me dijeron caspa Me dijeron insolvente Me dijeron no, me dijeron luna Me dijeron nada, me dijeron insolvente Me dijeron no, me dijeron que parara con el flujo de palabras Que invirtieran los sonidos, que cambiara mi canción Me dijeron que arrancara la raíz de mi palabra Me dijeron que avanzara en su misma dirección Me dejaron frío, me dijeron nada Me dijeron suerte y muerte Me dijeron no, me dejaron frío Me dijeron nada, me dijeron suerte y muerte Me dijeron no Pero tú castras todo lo que ves Pero tú empujas todo hacia el andén Pero tú quieres todo en el anverso Pero tú quieres lacerar mi verso Pero tú castras todo lo que ves Pero tú empujas todo hacia el andén Pero tú eres tan inconsecuente Pero tú quieres lacerar mi mente Me dejaron frío, me dijeron nada Me dijeron suerte y muerte Me dijeron no Me dejaron frío, me dijeron nada Me dijeron suerte y muerte Me dijeron no Me dijeron no Año de suerte Suerte con elixir de amor Aglutinador de la suerte Tarotista y rey vencedor Vengan al templo del indio amazónico Y encuentren el tesoro y la iluminación Su talismán y su imán de dinero Desenterrarán la guaca de la salvación Parapsicólogo equilibrista Parapsicólogo equilibrista Consejero espiritual, sentimental Diné los ojos, la mano, la mente Le dice si lo van a traicionar Quiero mansia y baño de suerte Suerte con elixir de amor Con su crema gris de serpiente Le arregla la circulación Vengan al templo del indio amazónico Que queda en la Caracas Con cuarenta y dos Su talismán y su imán de dinero Desenterrarán la guaca de la salvación Parapsicólogo 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 equilibrista Consejero espiritual, sentimental Diné los ojos, la mano, la mente Le dice si lo van a traicionar Quiero mansia y baño de suerte Suerte con elixir de amor Con su crema gris de serpiente Le arregla la circulación Vengan al templo del indio amazónico Y encuentren el tesoro y la iluminación Su talismán y su imán de dinero Desenterrarán la guaca de la salvación Vengan al templo del indio amazónico Que queda en la Caracas con cuarenta y dos Su talismán y su imán de dinero Desenterrarán la guaca de la salvación Templo del indio amazónico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!